a parte yo siento que eso no nos sirve a nosotros vamos vamos haciendo contratos de monte y yo que sigamos escuchando juntos y listo yo digo que lo hacemos más rápido así que agarrando el contrato dígalo que hacemos hagamos juntos entonces vamos a pelear así pero es que nosotros no nos vamos a poner a cambiar en un lugar esperar que cierre la zona huevón de verdad que no lo estamos haciendo se vieron a ser tan rápido no vamos juntos no no es juntos es juntos o sea vamos juntos barriendo y listo no importa que haga más que el que nada vamos juntos no es que yo siento mira que nosotros no estamos yendo a cambiar al lugar nosotros no nos pusimos a cambiar ya teníamos ya sabíamos dónde iba a cerrar y que hicimos estamos ruseando a todo el mundo huevón pues vamos a hacer no sé puro bonte y vamos barriendo equipo por equipo y listo tengo una baja y así es más sabroso para nosotros vamos barriendo uno por uno listo vamos juntos vamos juntos los cuatro cuando lo reviviera para que no se lo monta vamos 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 con julio vamos 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 a ver vamos a hacer más contratos de eso no 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 vamos a hacer más de esos contratos vamos a joder puro bonte huevo un nivel 6 se me mató lo que tienes que tener con esta lista vamos no 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 lamentable lamentable me acabé de cargar no 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 como que te mantén tornao, osea eso es imperdonable encontré algo de efectivo compre el agua si estuviera atornado aquí apostemos ya viene una entrega de armamento se altera tengo un gula para que el mocho hay que comprar ah listo ah pero no tenia el gula perdón hombre que no se di cuenta ah si te lo juro que si llego a saberlo no lo diría a esa frase se manqué bro este fue el pobrecito el primero ahí iba todo feliz objetivo principal completado, todo eliminado todo motivado a bajar a nosotros me entran a matar la rekan no 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 eso es increíble eso es imperdonable increíble como te llamo ahora después de eso papi entrega de armamento aliada en camino no es el chiste mas vio aquí con las compremos UAB y nos fuémo ese nombre tampoco es mucho cierto casa avanzando nueva zona segura localizada yo tengo UAB yo tengo UAB siganme tiro el UAB y nos vamos en el club ahí ahí vemos un montón de puntos y nos litigamos como siempre no 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 vamos todos agarrados de la antena ojito con la pulsera de equipo de mafer muchas gracias y también por ese corazoncito muchas gracias de suministros si parece ahí parece ahí reflejo esta comiendo los mocos ahí esta reflexionando ademas me van a estar a con odora en mosquí ehhh el primer equipo pero no se la va a dar a viensup porque soy muy buena gente yo también yo también tu pelotón llegó a la zona segura Buenos días Muchas gracias papi Por los 50 bis Ey, ¿por qué me lo quito? No hay nada Bro, te lo juro que Es culpa tuya Le fallé hace muchos tiros No, yo soy muy inocente Hombre, vamos Así agarrados de la antena No importa Saquemos la win y ya No, no importa Vamos a ver si después nos sorprende Un equipo y ¿qué pasa? Aquí hay gente La sorprendía que nos metieran Uy, papi Uy, Dargie Uy, ¿qué utilizas para que te tiren bot lobby? Uy, mano ¿Qué es esta bot lobby? Dios mío No, vamos a separarnos Que se vaya la mierda Que se vaya la mierda la win Uy, aquí me cayó Uy, no, eso no puede ser tan bot hueón en la vida No No Camión, camión Del estímulo Del estímulo Ay, que me atropella, bro volando no no urgente gas aproximándose marcando nueva zona segura y utilizando liquidación activa se redujeron los costos en la estación de suministros hasta se murió eso es una panguana no no Oh, no. Vivo por momentos como este. Tu compañero entró en el gulag. Tendrá que sobrevivir para volver a desplegarse. UAV alias ingresando al área. Soldado enemigo acercándose. Oh, shit, I landed on the one fucking... ...para volver a desplegarse. Con WTF, papi. Gast acercándose. No corra, amigo. Venga, que eso no duele. Eso no duele, eso no duele. No corra, no corra, que eso no duele. Ahora hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. Yo no sé quién se murió el primero de nosotros. Mierda, Junior. Yo no fui. Ah, no. 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 Alguien para el primero. Papi, amigo, entrando en el área. No venga a hablar a montar. Liquidación finalizada. Los precios están ajustados. Oye, pibinosa, rapido. Papi, esto nos mandó a la lobby de tornado. A ver. Ay, un cheto, papi. Nooo. Nooo. Entonces toca ir por ese man. Todos. Nooo. Ah, pero es que siempre dices tú que son cheto y uno va y no. Todos a la cabeza. Todos a la cabeza. Nooo. No, 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 no. Ese d'Arty. Tú pongas en serio, d'Arty. Pero bien. Que da que ahorita digo que cheto era más malo que... Sí. Ese es siempre el que lo mate y dice, no, que estés cheto. Siempre que hay un... Siempre que involución hay un cheto. Nooo. Mereza. Tengo que ir todos por ese cheto. Pero ¿cuál cheto? No, no. El cheto no. Hay cuatro chetos en mi casa y me mataron. Me la pego. Nooo. Tu compañero falló su región. Ahora está en camino hacia la base. Mirá, mirá. No, y en el gula me sale uno con cositas. No, el aimbot con el volotón. El aimbot con el volotón. Soldado enemigo acercándose. Wow, bro. No, no. Uy. Uy, papi. Necesito removerse. Echeme lo alto. Compañero redesplegando en la zona. Bueno, me voy porque quiero hacer mi record personal. Ya, aproximándose. Zona segura reubicada. Ya. Objetivo eliminado. Lanzamiento en camino. Solicito reconocimiento aéreo. Están campeando ahí. De los lindos. Ok, está en lobby, bro. Mano va dado. Está en lobby está buena. Está buena. Está buena para sacarnos un recorre bien chévere. Si, la desaprovechamos ahí. Un tuico. Estás perdiendo terreno. Adelante. Ojalá salga. Y salen 50 personas. Te imagino. Lleva a tu pelotón a la zona segura. Nadie se queda atrás. No, marica. Como cuatro minas en una casa, huevón. Qué chimba, huevón. No mames, malparidos bots. No, no, no. No ataques a los jugadores tácticos, por favor. Los jugadores tentantes. Con los insultos, por favor. No quiero matar a estos bots, yo no quiero matarlos. Así es. Europeo. Junior, imagínate el chal de ayer. Pero así, así, literal. El que encontrara más botardos ya, de marido. El que encontrara más bots. ¿Qué hora andas en el porto? No, me mataron No, me mataron No, huevón Esos manes de estas minas, ¿qué huevón? Rápido, rápido, rápido No, huevón Wow, bro, no se escuchó ni verga, güey No, este sí tiene cositas No, este sí tiene cositas Vea la nueva zona segura El gulaje está en el área despejada El gulaje está en el área despejada El gulaje está en el área despejada Tendrá que sobrevivir para volver a despejar Claro, 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 claro Claro, claro, claro ¡Gol, mierda! ¡Gol, mierda! ¡Gol! Javi, pero está otro aquí para atrás ¿Qué pasa, Junior? De la arancisa Se le desconnectó Cerné, pacotilla Eso es que viene a Europa Mar uno Ahí viene el gas Copiado, Lombo 3-1 acercándose Ataque en camino Atención, aún hay compañeros En el que los dos fuera de la zona segura Sin impacto, inténtalo de nuevo ¿Qué son estas lobis? Dios mío, Dart ¿Tú qué VPN usas, Dart? ¿Qué es lo que pasa, G? He volvido He vuelto Tengo unos trijard aquí, bro Tengo unos trijard aquí UAB retirándose en la zona No, llevo el lobby Swap, les estoy diciendo que tengo los trijard Y no me hace caso Tengo los fejer de la lobby Casi lo hago mierda No, eso es un trijard No, eso es un trijard No, eso es un trijard Necesito reconocimiento en lo alto No me deja revirar, Junior No, me va a dar Rápido, rápido, rápido Tío, muérete, el Cers Gas acercándose Reubicando zona segura Ay, party Juga, juga, juga No me crea tan hijo de madre, bro Ay, yo que les dije Necesito ayuda, necesito ayuda 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 Ahí contigo, mi amor Enemis, malgado No, remátalo, remátalo No, no Necesito munición de camino en serio A tiro, es a tiro Cuidado, hay una fuga en curso Miren a la pila Cabe munición, cabe munición Muchacho Los enemigos se están cayendo en la zona F***ing baguettes Marcando enemigo Movimiento enemigo Arro sucio Marcando enemigo No, huevo No, huevo Esta es una panguana, bro Sola segura reubicada Marcando enemigo Marcando enemigo A tiro, a tiro, a tiro ahí A tiro, a tiro ahí Ya, ya volví, ganemos, reiganme y ganamos No tengo plata, coge, coge El gas se está aproximando No, no estalo y la forma aprovechando Vamos a la zona segura Revialo, revialo, revialo Dale bengala, dale bengala No tengo bengala No Ay, parche Equipos, la extracción está en camino Engánchense y prepárense Hey, Cristian, muchas gracias por esa pulsera de equipo Qué grande Jenner por la rosita De Dan por los 4 GG's Y Cristian por un GG John por una rosita Muchas gracias, muchas gracias Ay, nuestro amor Cristian, muchas gracias por la suscripción Y hasta regalos a larga distancia Vamos en 15 suscripciones El trabajo a veces requiere ¿Quién la tiene? Silencio No hay paz para los malvados De vuelta a trabajo No hay paz para el lobby Porque me echó Ya No hay paz para las suspensiones Int�� Te 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 Gracias por ver el video.